Hola, ¿cómo están, Quix? En este video les enseñaré cómo enviar un video de iPhone a otro iPhone. En ambos iPhone vamos a abrir la aplicación Configuración, General, AirDrop, elegimos solo contactos o todos. Ambos iPhone se deben encontrar cerca para poder hacerlo. Desde el iPhone que va a enviar, se debe tocar este ícono, luego AirDrop y seleccionar el nombre de quién va a recibir. En ese momento el iPhone que recibirá le saldrá este mensaje y solo queda tocar en Aceptar. Esperamos a que se complete el círculo azul, lo que quiere decir que se está enviando. El iPhone que recibió puede acceder a la galería y le aparecerá después de unos segundos el video o foto que se envió. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos o bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil, además de que así estás participando para el sorteo del canal.